Hola, ¿qué pasa chavales? Soy José Carrasco. En este vídeo quiero profundizar en las novedades que hemos tenido de este Assassin's Creed Valhalla que se nos viene a finales de año. ¡Brutal! Vamos a empezar diciendo que esta semana hemos tenido bastantes novedades, sí, podemos decirlo así, de sobre todo los productores, los directores del juego, como Asar Simile, que ha dado una entrevista con el Washington Post, también ha lanzado un pequeño vídeo en la cuenta oficial del Assassin's Creed, hablando un poco sobre algunas de estas novedades que vamos a comentar a continuación. Lo primero que quiero decir, lo que a mí más ilusión me hace, es que vamos a tener de vuelta la customización del campamento como ya tuvimos en Assassin's Creed 2. No sé si se acordáis con la Villa Auditore en Monterrillon, que había un arquitecto en la ciudad y podíamos mejorarla, podríamos mejorar el nivel de las estructuras, si no nos hacían descuentos, podríamos, bueno, muchas cosas que están muy chulas y que van a estar de vuelta y seguramente mejoradas. Vamos a tener herreros que no van a mejorar los equipos, vamos a poder hablar con la gente, vamos a poder pescar en nuestro asentamiento, vamos a poder cazar por el lado, llevar recursos, porque hay que llevar recursos al asentamiento para poder mejorar las estructuras, vamos a poder dormir, como han informado, vamos a poder sentarnos en sitios específicos del asentamiento, vamos a poder también, bueno, hacer muchas cosas que seguramente nos enseñarán dentro de poco, porque esto es solamente palabras y queremos verlo, queremos verlo ya. También, una de las otras novedades es que la capucha vuelve, la capucha que estaba ausente en Assassin's Creed Odyssey, vuelve, el sigilo vuelve, digamos, por fin, el Assassin's Creed vuelve a tener el sigilo que se merece, o eso es lo que nos dicen al menos, este Assassin's Creed va a tener de vuelta opciones como el sigilo entre la gente, que no podemos camuflar entre la gente, porque, a ver, eres un vikingo, tú no vas a entrar en Wessex, digamos, en Winchester, y no vas a meterte ahí como un vikingo y no te van a decir nada, por lo que te tienes que camuflar con la gente, tienes que ser, pues, uno más, ¿no? Y eso con la capucha, camuflándote, escondiéndote, pues, va a ser un gran recurso para este sigilo nuevo de este Assassin's Creed Valhalla. Por otra parte, el combate han dicho que va a ser bastante brutal, más brutal que en anteriores entregas, se va a sentir más pesado, más o menos es lo que han dicho, creo que se va a distanciar un poco del último que fue de Odyssey, porque en Odyssey sí que se sentía un poco raro, como que era todo muy ligero, muy chacabotones, sin mucho sentido, parece ser que esta vez va a tener un peso más importante este combate, más profundidad, y que veremos, veremos a ver si nos sorprende con esto, porque yo espero realmente que vuelvan a meter un combate más cinemático, más pesado, ¿no? Como lo teníamos en los anteriores Assassin's Creed más antiguos, yo creo que el Unity tiene uno de los mejores combates más cinemáticos que hemos visto en toda la saga, y a ver con qué nos sorprende, todavía no hemos visto nada, todavía hemos visto muy poco, así que a ver, a ver qué nos sorprende. Siguiente, ¿qué más podemos decir? Las novedades que han mostrado, bueno, que han ido diciendo esta semana, pues una cosa guay, es que vamos a tener el árbol de habilidades, vamos a tener el de vuelta, de Assassin's Creed Odyssey, vamos a tener un árbol de habilidades más complejo, han dicho, no sé cómo definirlo, pero sí que va a ser bastante más RPG, digámoslo así, no me gusta demasiado esto, porque a mí el RPG, la verdad, no me entusiasma, pero entiendo que sí es para favorecer la historia, para favorecer, digamos, la progresión del personaje, pues tampoco me parece mal. Y hablando de historia, la historia, ¿no? La historia también es el pilar más importante de la Assassin's Creed en realidad, y la historia nos han dicho que vamos a poder completarla sin hacer misiones secundarias, al contrario que ocurría en Odyssey, que tenías que subir de nivel para seguir progresando en la historia, y eso hacía que descansaras a mitad ya del juego prácticamente, porque eran misiones repetitivas, pero esta vez parece que no va a ser así. Vamos a tener una historia interesante, vamos a tener historia que vamos a poder completar del tirón, sin tener que pasar demasiado tiempo en las secundarias, si en ese caso lo deseáis, yo no, yo me voy a perder en ese mundo de Noruega e Inglaterra, y pinta bien, pinta bien la historia. También nos han dicho que vamos a tener unas historias paralelas que vamos a encontrar en nuestro campamento, personajes que nos encontremos por ahí. Y eso está chulo también, porque nos han dicho que los mercenarios que tengamos, bueno, mercenarios, guerreros que tengamos en nuestra banda, ¿no? Pues van a ser guerreros que vamos a poder customizar, compartir con la comunidad, y también nos han dicho que pueden ser guerreros que nos vayamos a encontrar por ahí y que vayan a tener una historia de fondo, ¿de acuerdo? Que tengan sus antecedentes, que no sean un personaje aleatorio. Eso también me ha gustado bastante. También hay que comentar que se ha filtrado, yo creo que es casi oficial, que se ha filtrado la fecha de lanzamiento de este Assassin's Creed Bajara. Si no sufre retrasos, ojo, cuidado, si no sufre retrasos, esta fecha de lanzamiento podría ser el 15 de octubre de este año. Se ha filtrado en Amazon Italia, que lo pusieron ahí, después lo cambiaron a 31 de diciembre, como es normal en Amazon. Todos los juegos próximos lanzamientos lo ponen el 31 de diciembre, pero primero se filtró que fue el 15 de octubre. Otra web también inglesa, no me acuerdo, que ahora mismo dijo que era el 16, así que sobre el 15 y 16 de octubre, podríamos tener casi seguro este Assassin's Creed Bajara en nuestras manos. Y bueno, poco más de decir de estas novedades, me guardo también algunas para otro vídeo. Si os gusta este tipo de vídeo, dejad like, comentad, porque es lo más importante para que yo siga haciendo este tipo de contenido. Quería alejarme un poco también del Pro y de FIFA, ¿no? Todo el año igual, y a ver si os gusta esto. Y nada chicos, hasta el próximo vídeo.